hola a todos bienvenidos una vez más a este canal mucho gusto me llamo ángela antes de comenzar no olviden apoyarme con una suscripción y con un like hoy vamos a hablar sobre una película proveniente de taiwán que pueden encontrar en la plataforma de netflix estoy hablando de perfección perdida esta película se estrenó el 27 de octubre del 2023 y hasta ahora está disponible en la plataforma de streaming lee mei es una periodista muy ocupada con su carrera y con los preparativos de su boda su padre quien se encuentra solo conoce a una amiga pero esta mujer le trae mala espina a mei durante la escena ambas se conocen y mei puede ver como su padre está contento con he shiulan sin embargo mei recibe la noticia de que se casarán algo que no le gusta pues solo se han conocido por seis meses durante su labor como reportera una de sus compañeras sigue el caso de los diferentes hombres que se han suicidado por la estafa de una mujer al ver el rostro de la sospechosa mei identifica a la mujer y no duda en ir a buscarla la novia de su padre shiulan es señalada de fraude y asesinato al enfrentarla descubre que su padre se había casado a escondidas con ella la noticia sigue dando de qué hablar y los portales explotan con la estafadora asesina de ancianos el padre de mei la llama para pedirle ayuda con su esposa ella ve la oportunidad perfecta para sacar la exclusiva y llama a su compañera de trabajo ellas consiguen la primicia de cómo la fiscalía captura a shiulan y logran ingresar a su casa los lujos que se daba a la mujer son dados a conocer al público el caso es tendencia nacional sin embargo por falta de pruebas es liberada y deberá pagar una fianza mei no está satisfecha y buscará la manera de llevar a esta mujer a la cárcel sin importar las consecuencias por lo que se une con un fiscal altera la verdad de la noticia y le hace saber a shiulan que protegerá a su padre a toda costa sin embargo a medida que se obsesiona con el caso la vida de mei cambia silenciosamente por las palabras de shiulan que quedaron en su mente a simple vista se ve que es una hija que está preocupada por su padre y lo quiere proteger pero las circunstancias que la rodean le hace tener un cambio drástico pero silencioso lee mei juan es una periodista que ha logrado un ascenso pronto se casará y tiene una vida exitosa sin embargo a su vida llega una mujer con un pasado desconocido que podría poner a su padre en peligro mei también deberá pasar por la ruptura de su compromiso y enfrentar la noticia de que su pareja le es infiel pareciera que se le está viniendo el mundo encima con estas noticias pero es una mujer decidida que no se deja derrotar y toma cartas en el asunto al principio entiendes que es una hija preocupada por su padre pero su falta de evidencia y su obsesión la convierten en un personaje de una hija caprichosa que no quiere compartir a su papá al volver a casa mei encuentra a shiulan quien la espera con cara de santa entre las dos hay tensiones y la guerra continúa llevando a shiulan a tener más juicios donde al ser interrogada le hace cambiar de parecer a mei juan shide es el padre de mei es un hombre que se siente bastante solo tras haber perdido a su esposa hace 20 años finalmente quiere comenzar una nueva relación pero su novia es señalada de un crimen él asegura que ella es inocente pero su hija está empedernida en verla en la cárcel juan solo quiere ser feliz con la mujer que ama algo que su hija no entiende we only es un fiscal que sigue el caso de los hombres quienes supuestamente se suicidan tras haber denunciado y retirado la denuncia a una mujer señalada de estafarlos él se une con la periodista mei para conseguir más pruebas y lograr cerrar un gran caso que ha obtenido la atención de la población y un lee tiene un interés en mei su atracción es tan notoria que logra despertar en la mujer una pasión que estaba apagada hoshi lan es la vecina del padre de mei es una mujer bastante adinerada pero se desconoce de dónde vienen sus ingresos pues no tiene un alto nivel de educativo ni un trabajo estable shiulan es una mujer inteligente y gentil que se gana los corazones de los hombres con maravillosas habilidades culinarias y les brinda calidez que necesitan la mujer es señalada sospechosa de asesinato y fraude pues sus antiguas parejas fueron encontradas con el mismo método de suicidio sin embargo no encontraron pruebas suficientes para demostrar su culpabilidad y el dinero que los hombres le dieron fueron por iniciativa propia cuando confronta mei por la persecución le hace saber que para ella no está de más brindarle comida cuidados y placer a los hombres en cambio de ayuda financiera de paso le da un par de consejos pues nota que su relación con su prometido no va tan bien los métodos que usa como mujer no le funcionan esto saca de quicio a mei y para rematar le hace saber que realmente ama a su padre y que es inocente de los crímenes esta película está adaptada de un caso real que sucedió en japón y jimakanae fue acusada de fraude matrimonial asesinato fraude financiero entre el 2007-2009 el personaje hoshi luan es como kanae ganó mucho dinero con múltiples relaciones pero después de una serie de muertes sospechosas de sus parejas fue acusada de asesinato la película retrata lo controvertido que fue este caso pues no había suficientes pruebas directas de asesinato durante el juicio sin embargo kanae en la vida real si fue sentenciada a muerte la directora son shinji no sólo desarrolló curiosidad y admiración por la historia real sobre una mujer cuya apariencia no se ajustaba al estereotipo público sino también descubrió que durante el juicio el fiscal y los medios de comunicación cooperaron para exagerar la historia influyendo las decisiones del jurado japonés su personaje es shu lan representa ese caso pero los arreglos que hizo para la trama es adherirle al personaje de juan lee mei una periodista que tomó la iniciativa de intervenir en la investigación al ver que su padre podría correr peligro ella coopera con el fiscal yun lee para influir en la opinión pública y a partir de ahí la directora agrega el cálculo político que se maneja detrás de escena que puede ser una clave definitiva en el caso son sin ti toma de ejemplo la pena de muerte en taiwán y señala que las autoridades a menudo optan por llevar a cabo ejecuciones después de que se produce una crisis política desviando así la atención del público y los medios es una gran ayuda para ello este es un thriller psicológico que combina elementos políticos y sociales al mismo tiempo muestra las intrigas de las mujeres en el proceso de conseguir poder y buscar una mejor vida sin importar las técnicas que usen ya para finalizar una advertencia esta película tiene escenas realmente sugerentes la recomiendo me atrevo a decir que si tiene un tema que es controversial que permite abrir un debate no siendo más no olviden apoyarme con una suscripción activa campanita youtube compartir de like y comentar para leer sus opiniones y nos vemos en la próxima chao